Música Bienvenidos a la mejor asesoría educativa En este material audiovisual vamos a trabajar con las simetrías de puntos coordenados Para ello vamos a resolver el siguiente ejercicio CAP de coordenadas menos 3, alfa menos 1 ¿Qué coordenadas tiene el punto simétrico P respecto al eje OX? ¿Y qué coordenadas tiene el punto simétrico P respecto al eje OY? En este caso vale destacar que alfa es el último dígito de tu célula de identidad En mi caso alfa es igual a 6 ya que mi célula de identidad termina en 6 Si en tu caso tu célula termina en otro dígito podrás proceder de manera muy semejante Muy bien, al sustituir alfa igual 6 en la expresión alfa menos 1 se obtiene 6 menos 1 Pero 6 menos 1 es igual a 5 De manera que las coordenadas de mi punto de trabajo es en X menos 3 y en Y 5 Muy bien, vamos entonces a proceder a calcular los puntos simétricos El primer paso es dibujar el sistema de coordenadas El eje X destacado en rosado y el eje Y destacado en verde Acá tenemos el origen de coordenadas, este punto 0 destacado en marrón Grafiquemos el punto P de trabajo En X menos 3, acá lo tenemos Y en Y 5, acá lo tenemos Por lo tanto, estas son las coordenadas de mi punto de trabajo Vamos primeramente a calcular el punto simétrico respecto al eje OX Es decir, respecto al eje rosado Como esta distancia es 5 Vamos a tomar esa misma distancia medida con respecto al eje X Pero hacia abajo en este caso Por lo tanto, tenemos acá en el eje Y menos 5 Este punto rojo es el punto simétrico del punto azul con respecto al eje OX ¿Qué coordenadas tiene este punto? En X menos 3 y en Y menos 5 Es como si el eje OX fuera un espejo del punto P Muy bien, vamos ahora a resolver la parte 2 Se nos pide el punto simétrico con respecto al eje OY Es decir, con respecto al eje verde Ahora el eje verde es el espejo del punto P ¿Cómo quedaría el punto simétrico? Quedaría de esta manera Como esta distancia de acá hasta acá es 3 Medimos esa misma distancia de acá hasta acá 3 Por lo tanto, el punto simétrico respecto del eje OY Es este que está acá De coordenadas en X3 y en Y5 Fíjate que fácil es trabajar con los puntos simétricos Apoyándonos en la condición del espejo Es decir, como si cada uno de los ejes fueran un espejo Con respecto al punto al cual queremos calcular el simétrico De manera que podemos concluir que el punto rojo Es la solución de la parte 1 del enunciado Es decir, el punto simétrico respecto del eje OX Y el punto negro es la solución de la parte 2 del enunciado Es decir, el punto simétrico con respecto al eje OY Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal Así nos ayudas a crecer Si te gustó, dale un like Y si conoces a alguien, algún amigo o compañero Que le pueda servir esta información Por favor, compártela Y si te gustó, dale un like